hola hola hoy te traigo unas manualidades increíbles para realizar con latas y si vamos a empezar con estas lindas ideas navideñas para esta primera idea vamos a usar una lata y un cd y vamos a empezar forrando la parte de abajo que va a ser el cd con fieltro o tela blanca recuerda también que si no tienes cd puedes usar cualquier tipo de cartón recortas un círculo y listo lo forras ok para la lata estaré usando esta malla metálica de color plateado también puedes usar otro tipo de decoración si gusta recuerda siempre que yo les doy la idea y ustedes lo pueden decorar a su manera porque decidí la metálica de color plateado porque es el mismo color de la lata entonces no necesito forrar ni pintar la lata por la parte de afuera y ahora pegamos con silicón caliente voy a agarrar esta nieve artificial le colocó con silicón frío en él en la parte del cd y luego voy a agregar la nieve artificial de esta forma esto es solamente decoración también puedes usar y copor si lo deseas vamos a dejar secar me ayudo con mis deditos y luego vamos a sacudir muy bien para que todo quede bien pegadito miren qué bonito está quedando y voy a usar estas limpia esto limpia pipa perdón tengo blanco y tengo plateado me gusta el plateado y vamos a hacer como especie de una canastita pegamos con silicón caliente y ya está quedando más o menos la primera manualidad ponemos esto es guata o relleno y voy a usar pequeños decoraciones o en miniaturas navideños y me pareció que el pesebre que se ve súper bonito no sé ustedes qué piensan pero puedes usar cualquier tipo de miniatura que desees a mí me encantó este este nacimiento maría jose y el bebé jesús y le puedes agregar otro tipo de decoración un lacito rojo un lacito verde yo me decidí por estas lindas lucecitas de estrella ld también puedes usar las lucecitas que tengan que tal que tal esta primera idea linda verdad nos vamos a la segunda manualidad para esa idea también vamos a estar usando una lata pequeña no importa si está así un poquito golpeada ustedes no se preocupen por esos detalles y esto es muy fácil le estoy abriendo un pequeño hoyito si no puedes lo puedes hacer con un clavo o un taladro vamos a usar foamy goma eva y vamos a empezar a forrar toda la lata por la parte de afuera estoy usando silicón frío primero empecé con el caliente para que no se me despegara la primera parte y luego simplemente comencé a forrarlo y a pegar con el resto del silicón frío y finalmente uso el caliente para que ya esto nos me vaya a despegar cortamos el exceso de de foamy que nos haya quedado asegúrate que haya pegado súper bien para el siguiente paso y luego por donde abrí el hoyito voy a meter este hilo dorado puedes usar hilo de yute también si lo deseas hazle un buen nudo para que no se te vaya a salir por el huequito el hoyito que abrimos y para la parte de adentro estaré forrándolo con fieltro o cualquier tela blanca que tengas en casa recortamos el mismo círculo el tamaño exacto de la lata y luego simplemente medimos también por la parte de afuera para poder forrar por dentro y que se vayamos a cortar perdón la medida exacta ya tenemos esta parte sacamos de esta forma aproximadamente como medio centímetro que nos sobre y luego pegamos y así vamos a tapar la lata que nadie se dé cuenta que esto es una lata reciclada pegamos muy bien con el silicón caliente porque también nos sirve de decoración así nos tiene que quedar y vamos a usar nuestro pesebre o también puedes usar otro tipo de muñequitos que tengas le voy a poner un poquito de guata ponemos nuestro pesebre si lo deseas o también puedes usar un carrito unos muñequitos un santa una estrellita le estuve colocando en la parte de arriba para que quede súper bonito o también como les digo el carrito miren me gusta más el carrito lo voy a estar pegando así porque me encanta la combinación del rojo con el verde y esto te sirve para colgarlo ya sea en el árbol navideño o colocarlo así en una mesita con decoraciones vámonos a la idea número 3 para esta idea estaré usando una lata grande vamos a limpiarla muy bien le vamos a quitar todas las etiquetas especialmente ese pegamento que a veces queda un poquito duro necesitamos mis chicas para que te quede tu manualidad bonita quitarla todo ok estoy combinando un color de cafecito con blanco o beige para que me quede esto este color crema es pintura acrílica y le agregué un poquito de escarcha purpurina diamantina no sé ustedes cómo le dicen en su país yo lo conozco como escarcha y luego con un ponciador vamos a dar golpecitos y vamos a dejar secar por la parte de adentro estaré usando pintura en aerosol lo voy a pintar de color blanco baje esta impresión del internet también puedes usar servilletas para hacer un decoupage y lo que voy a hacer es usar pegamento diluido en agua agregamos el pegamento pegamos nuestra impresión como les dije esta la bajé de internet imprimí en una impresora regular con tinta regular no es nada especial y simplemente vamos a pegar agregamos otra capa de pegamento para proteger nuestra pintura y esto lo vamos a dejar secar cuando esto seque va a quedar brilloso y hermoso voy a estar usando este alambre doradito que va a ser decoración de nuestra lata voy a hacerle dos hoyitos uno en cada lado te puedes ayudar con un clavo o también lo puedes hacer con un taladro metemos nuestro alambre si tu alambre no es dorado puedes forrarlo con estambre o lana y una vez que lo hayamos terminado le voy a poner esta machita dorada justo en la parte de arriba pegamos con silicón caliente miren nada más la impresión ven que queda brillosita ahí les dejo ese dato se ve súper bonita la verdad que sí que con cualquier cosa podemos trabajar en casa y una vez que hayamos pegado la malla le voy a poner este lacito que también brilla lo puedes pegar en el nacimiento o lo puedes pegar aquí arriba yo opté por pegarlo justo en esta parte miren qué belleza no sé ustedes pero yo ando encantada y ando emocionada para las manualidades de esta navidad esta decoración lo puedes hacer para poner flores poner toallas no sé déjame un comentario y dime qué colocarías tú dentro de este organizador hermoso con este lindo nacimiento y para la idea número 4 vamos a estar usando una lata pequeña esto es de frijolitos y vamos a estar forrándolo con fieltro de color rojo voy a empezar colocándole el silicón frío y luego voy a proceder a pegar mi fieltro paño lenz y creo que lo conocen muchos de ustedes en sus países y la idea es forrar nuestra lata con este fieltro acuérdate también que puedes usar tela regular o si tienes foamy también te lo recomiendo para este tipo de manualidades quedan súper bonitos yo quise empezar con las manualidades sencillas porque es que se vienen unas manualidades súper bonitas delicadas y hermosas para esta navidad y si me encanta es la mejor época del año me encanta prepararme con tiempo y tú dime déjame un comentario desde cuando empiezas a prepararte para navidad esto que estoy recortando aquí es for me hice simplemente dibujé hice hunditas y luego lo recorte y lo voy a pegar con silicón caliente esto es como para simular la nieve como derretida o también una cera derretida recortamos lo que sobra y empiezo a pegar lo que va cayendo miren es una manualidad súper sencilla bonita delicada que podemos hacer para centros de mesa para un rinconcito en nuestro hogar para cualquier lado o para floreros también te puede servir y esta cintita que la estaré colocando justo en la parte de abajo como decoración verde con rojo y estas florecitas de nochebuena que son en calcomanías las voy a estar pegando justo aquí miren qué belleza ando encantada con esta combinación de colores y bien para adentro voy a estar colocando una vela la podemos prender sin ningún problema porque esto derrite y va a caer dentro de la lata y para la idea número 5 vamos a usar también otra lata más o menos del mismo tamaño que la anterior pero este en vez de forrarla de color verde la vamos a estar forrando perdón de color rojo la vamos a estar forrando de color verde vamos a simular un árbol navideño pero en latitas y voy a estar tratando también de hacerlo te recomiendo estos velones porque estos velones te sirven para decorar en navidad y caben perfectamente dentro de este tipo de latas ahí les dejo el dato mis chicas para que lo puedan obtener esos velones los encuentran en la tienda del dólar en cualquier lugar son velas súper económicas está esta español en sin fieltro tiene como un poquito de brillito si no tienes simplemente a tu fieltro le agregas la escarcha encima y va a brillar vamos a necesitar un hilo dorado y tengo estas lucecitas en miniaturas que voy a estar usando y el hilo dorado simplemente lo voy a poner alrededor de esta forma como les digo voy a simular un arbolito en lata pegamos finalmente acá y luego los bombillitos o foquitos navideños luces los voy a estar colgando de esta forma este bombillito ya trae su hilo pero si tienes otro tipo de decoración que no tienes simplemente lo pegas con silicón caliente también puedes hacer los bombillitos con foamy con goma eva de diferentes colores rojo amarillo dorado plateado verde azulito y lo cortas y lo pegas de esta forma solamente es una idea por si no tienes este tipo de bombillitos ok y se me hace es que es una idea muy bonita porque simula nuestro arbolito de navidad miren qué bonito se ve y como les dije finalmente yo voy a también estar usando una vela la voy a estar colocando adentro para que quede como decoración puedes hacer una como la anterior una como esta también le puse una piña para que lo puedan ver cómo se ve de bonito o pueden colocar la vela lo que ustedes deseen realmente queda súper bella esta manualidad y bien vámonos a la siguiente idea para esta idea vamos a estar usando una lata grande vayan reuniendo muchas latas mis amigochas bellas porque vamos a estar haciendo muchas manualidades con latas me encanta lo que son las latas las botellas los envases de plástico botellas plásticas todo eso nos va a servir para las manualidades que vamos a estar realizando este año esto solamente un poquito de lo que se vendrá para este año use pintura acrílica de color roja para afuera rojo perdón y para adentro pintura en aerosol de color blanco también bajé esta impresión de internet la recorte muy bien que son estos muñequitos usen pegamento diluido en agua 20% de pegamento 20% de agua lo mezclas bien y ya tienes tu mezcla también te sirve para proteger la pintura tengo este fieltro o tela que es súper delgadita la voy a estar pegando justo aquí arriba y creo que también en la parte de abajo vamos a pegarla muy bien yo realmente la compré es muy económica la compré en la tienda donde venden las telas y se me hace que es una tela muy delgada pero te sirve también para las manualidades en esta navidad vayan comprando telita blanca roja verde colores típicos para esta navidad porque lo vamos a estar usando bastante para nuestras manualidades le voy a estar colocando también pegamento por la parte de adentro y simplemente voy a estar metiéndolo de pegándolo para tapar el filo o la orilla de nuestra lata con esta idea voy a hacer algo diferente voy a hacer una taza gigante que sé que también les va a gustar bastante recuerden que tenemos que dejar volar nuestra imaginación ponernos a crear no hay que tener miedo a la hora de hacer nuestras manualidades porque hay cosas hermosas que nosotras mismas podemos hacer y a veces hasta nos sorprendemos de lo que podamos crear la perfección viene a través de los años hay que atreverse a hacerlo como siempre le sigo sin miedo al éxito porque podemos crear cosas lindas y maravillosas una vez que hayamos pegado todo arriba y abajo en la parte de circular de la parte de la lata también puedes pegar pero más adelante voy a estar usando este se me fue el nombre foamy goma eva para hacer el la tacita miren la orejita y voy a pegar justo aquí también y en la parte de abajo voy a estar usando ya sea goma eva o también la misma tela y a la vez me va a ayudar para asegurar el foamy mire es súper fácil pegamos de esta forma y recortamos lo que haga o lo que haya sobrado de nuestra tela es una manualidad bonita y la puedes hacer en tamaño grande o tamaño pequeño como tú desees pero es una taza grande hermosa puse mi muñequito de nieve allí para decoración o también te sirve para poner flores lo puedes colocar en el baño o en cualquier rinconcito de tu hogar bueno mis amigos chas bellas esto ha sido todo por el día de hoy déjame un comentario y dime cuál de todas las manualidades te gustó más la de las latas pequeñas o las latas grandes y si todos pues escribe todas también recuerda que si te gustó este vídeo déjame ese dedito arriba y comparte esto con dos o tres personas que dios te bendiga y nos vemos en la próxima chao chao i Gracias por ver el video.